Bueno, en esta ocasión vamos a hacer lo que es la hemoterapia, lo que es para tratar enfermedades de lo que es el papiloma, que es verrugas, lo cual vamos a hacer de una manera, extrayendo sangre y luego se la vamos a aplicar al animal, lo que llamamos la hemoterapia. En este caso, pues, como ven, a la jeringa le introduce lo que es este conito para aquí llenarlo de una manera más fácil la sangre, lo cual vamos a hacer de esta manera. No me gusta. Bueno, como pueden observar, ya tenemos lo que es el 20 ml, lo cual lo vamos a volver a inyectar al animal. Vamos a hacer lo que es la hemoterapia, hacemos este tratamiento. Con una nueva jeringa vamos a aplicar lo que es los 20 ml de sangre. Succionamos lo que es el aire que ha quedado. Vamos a aplicar vía intramuscular, los 20 ml. V flipped green. V spoon Mami, vmania, venga. V Sugui, venga. Vston 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 Valley Our Thank you, Elliott All right r our en este caso vamos a aplicar 10 y 10 en cada parte para que el tratamiento sea más eficaz y no sea mucha la dosis en un solo punto de aplicación bueno y de esta manera hicimos lo que es la hemoterapia para combatir lo que es el papiloma que son las verrugas el cual pues ya llevamos una tercera aplicación vamos a realizar unas 5 aplicaciones o 7 para de esa manera pues el tratamiento sea más eficaz y poder eliminar lo que son las verrugas y esto es lo que hemos realizado hoy una hemoterapia